por no no también es cierto que hay situaciones que ocurren evidentemente en que la gente está poseída todas las cosas si poseída la posición de mirar y ahora en serio vamos a sentar en la fondo por las mañanas para explicar que las cosas ocurren porque la gente está poseída a pagar y vámonos no vamos a ver y no vamos a hacer otra no se analiza un serio únicamente que mirar de una perspectiva y cuando ocurre un hecho la gente tiene que mirar las perspectivas vamos a intentar vamos a intentar solamente transmitir perspectivas que todo el mundo puedan comprender y que podamos demostrar de alguna manera sí pero se puede demostrar el espiritismo se puede hacer y alguien puede hacer cosas que inimaginables de manera que cuando sabe esa situación ni siquiera mismo se lo cree esas cosas ocurren no pero él salen al estar poseído no comentaría lo que está porque en tu caso ha descartado todo no ha descartado no ha descartado no ha descartado no ha descartado la rabia no lo has dejado ver que el tiempo que ha transcurrido hasta que él ha producido el supuesto ataque es mucho para sentir que es una rabia o un ataque de nervios sí pues eso yo lo descarto yo yo creo en la personalidad en el entorno donde se ha formado en el entorno donde se ha formado donde para mucha gente darle un tijerazo o un cuchillazo a alguien es normal pero por qué porque habrá visto porque yo yo creo en los videojuegos normales que a veces los hay de mucho tipo donde el juego es dándole puñetazos o dándole cuchillazos a la gente es que a veces no hay que irse solamente a los videojuegos en tu entorno entorno sólo que a lo mejor si en tu entorno a lo mejor no se utilizan cuchillos pero sí que se existe una forma de comunicarse de un lenguaje violento claro más de hoy en día ninguno de nuestras actos violentos ninguno de nosotros podemos extraernos de lo que existe de los medios de comunicación como dice ya de los videojuegos etcétera etcétera entonces puede haber niños que vean muchos videojuegos o muchas películas violentas y como la violencia no forma parte habitual desde la comunicación en su entorno nunca van a utilizarlo hay niños dicen vale la violencia es habitual pero a lo mejor yo estoy acostumbrado a ver que las personas grandes en mi casa o en mi entorno lo que sea no estoy diciendo que sea exactamente pero las personas grandes las más fuertes pegan a las más débiles yo soy pequeño soy débil como voy a pegar yo a una persona o cómo voy a hacerle daño a una persona que es más grande que yo pues obviamente me escuelo un cuchillo con tal porque también es verdad como dice ella que esas cosas obviamente tienes que verlas en alguna parte es que forma parte del de mí pero es que hay una cosa aquí que tenemos que también decir hay el acto evolutivo el acto de voluntad con el que una persona hace algo siempre lo digo en esta mesa muchas veces parte en principio de uno muchas veces parte en principio de uno si el espíritu de ver a la gente haciendo daño le puede hacer esto porque ha habido un entorno malo entonces yo os pregunto por qué no creéis que también puede estar influenciado con otras fuerzas no porque pero que el acto de ver que hay la gente hace daño si a lo mejor el entorno está manchado y tal incluso su propia casa ahora yo os pregunto por qué no se puede creer que puede estar este niño influenciado por otras fuerzas pero juanjo si es que yo no te digo que tú creas aquí cada uno puede creer lo que le dé la gana pero a la hora de transmitirle la gente vamos a intentar transmitirle lo que vamos a intentar partir de una base en que todos podamos explicarnos pero tú quieres eso yo eso no lo creo y hay muchas personas que no lo creen no pueden demostrar yendo dolerá que yo lo diga dolerá que yo diga que este niño puede coger el cuchillo voluntariamente e ir a hacerle a su tía a que dolerá pero porque no le dan pero si ha ocurrido más cruel porque piensa no creen que los niños no creen los niños y para eso prefieres darle una explicación sobrenatural yo voy a decir la verdad lo ha hecho por voluntad entonces lo ha hecho voluntariamente ha dicho el tío ha dicho mira estoy harto de alguna cosa he tenido una rabia comisión quizá emitiendo me hará la mejor comida la mejor carne al día se va a enterar pero eso lo dices tú eso lo hizo antonio yo lo digo yo también es que todos todos los partimos de que ha sido su voluntad eres tú cuando cuando me introducen los espíritus es cuando ya le estás eludiendo de la responsabilidad porque ya no es responsable han sido los espíritus no todos partimos de la base que ha sido ha sido voluntad suya ahora porque qué es lo que le ha llevado a todo ha sido pero lo que está claro es que ha sido su voluntad ha ido a pensar que tan que este por qué puede ser porque a lo mejor está influenciado por otra cosa así va así lo encerado no sé qué es pero puede ser que este tío este niño está influenciado por otra cosa puede ser ya sean como decís cuestiones del entorno sean bandas de niños de su edad que hayan buenos grupos más que bandas perdón el grupo de niños del grupo de su edad que a lo mejor quieren ensayar y quizás hayan tenido esto de que vamos a probar si haciendo eso en nuestras casas ocurre porque puede haber una apuesta pequeña también entre niños puede ser insisto que le entra un mal ánimo si no se llama espíritu vamos a llamarlo ánimo un mal ánimo le quiere hacer daño llámalo ánimo llámalo espíritu llámalo demonio llámalo como quieras yo yo sí comparto todas vuestras reflexiones las comparto pero también es verdad que cuando se analiza un hecho no únicamente éxito no está en los libros hay que saberlo en principio todo no está en los libros es decir todo lo que nos da por mover que existe el día de hoy incluso lo que se pueda explicar no está contiendo en los manuales es decir todo tiene que ser un conocimiento empíricamente demostrable efectivamente que si pensamos así bueno evidentemente que la justicia se cierne sobre hechos evidentemente demostrables no entonces se podrán hacer pues sea únicamente cuando se puede demostrar que tal o cual persona es el autor material o intelectual de tal o cual hecho entonces se le puede juzgar si no se puede demostrar pero también es cierto que hay situaciones raras que ocurren en determinadas personas que aún cuando las hayan cometido ellas sin embargo como ha dicho el profesor han sido influenciadas por incluso fuerzas sobrenaturales que ni siquiera parten de ellos mismos por excusa no se puede demostrar eso en un juicio evidentemente repito insisto el acto material ha sido cometido por el niño yo no descarto la posibilidad de que puede estar influenciado por algún grupo suyo en que esté metido o las películas o simplemente o simplemente que sea su carácter o simplemente que sea un niño con un problema de conducta que sea que tenga un carácter pero son hipótesis que estamos analizando analizando entonces la situación de exorcizar a una persona evidentemente son situaciones reales y os traigo un ejemplo el fallecido padre obispo se llamaba parecua todo el mundo sabe que hacía esto lo hacía yo he conocido a una persona que incluso era un delincuente era un delincuente pero después de pasar por ese proceso durante 3, 4, 5 ha vuelto a la persona tan normal a día de hoy lo era lo que pasó el mismo dice que no sabe realmente lo que le pasaba cuando cometió eso no lo sabe sí claro por supuesto a mí también si me pillan robando voy a decir que no soy yo lo que fuera a mí cuando me pillan yo también voy a decir que obviamente vamos a ver pero vamos a ver pero como te explicas escúchame una cosa pero escúchame una cosa cómo te explicas que en determinadas sociedades a uno cuando le pillan haciendo determinadas cosas no tiene automáticamente no sé el impulso de explicarlo como diciendo no es que no sé lo que me ha pasado parece que me ha poseído algo y tal o otro y en nuestro caso sí que ocurre muchas veces yo muchas veces he visto en la televisión aquí a personas detenidas en dependencias policiales que dicen es que no sé lo que me ha pasado parece que necesito algún tipo de ayuda algún tipo de curandero parece que tengo algún tipo de espíritu porque se utiliza este argumento aquí y en otros sitios no se utiliza cometiéndose los mismos delitos porque obviamente estás en un entorno donde sabes que si dicen estas cosas te van a creer porque todo el mundo cree en estas cosas pero son los mismos delitos en otros sitios la palabra exorcizar no es una palabra africana ni es una palabra guineana es una palabra española no es así evidente entonces cuando alguien dice exorcizar significa eliminar eliminar el espíritu malo que está incluso que no se exorciza a los a los delincuentes comunes no pero no es porque aquí en un cuento hemos dicho que una persona por estar por seguir por el cometer actos en el momento es que es muy elástico porque esto incluso incluso siendo una persona que crees en estas cosas tener tanta facilidad para cualquier caso que ocurra cualquier decir a lo mejor no por favor vamos a esperar por lo menos a que la propia iglesia que estamos hablando de exorcismos no a que la propia iglesia católica que es la que hace estas cosas utiliza el exorcismo en casos muy muy contados pero nosotros aquí uno ha robado uno le ha dado un cuchillazo a su tía y automáticamente con una elasticidad increíble y con una alegría increíble a lo mejor tiene un espíritu hombre no vamos a intentar no pero yo siento mucho pero es que yo muchas veces pienso que el intentar de determinadas explicaciones algunas cosas es muchas veces el recurso de los vagos de las personas que no queremos intentar pensar un poco más allá porque si no tras lugar del mundo estas cosas intentan solucionarlas yo sé que tú dices que no todo está en los libros pero bueno otras personas nos han demostrado que intentan solucionar o al menos explicar esta y nosotros automáticamente vamos a un poco aquí para buscar la explicación y cuando llego aquí no encuentro digo ya está lo fácil exorcismo está poseído para que voy a seguir buscando para que voy a seguir pensando no me hace falta me voy a lo pero yo por lo menos yo sigo insistiendo en esto el niño ha cometido ese acto este niño no se le analiza no se le ha estudiado qué entorno tiene a más del entorno sigo creyendo porque de igual forma que podemos encontrar niños que nacen siendo tan buenos que se le puede pegarse no sé qué perdonará no le importará no no llegará a tener rabietas y puede que este niño porque suele haber niños que con una conducta digamos a veces difícil con un carácter tan fuerte y la gente que es muy rencorosa que desde pequeño se le ha visto esta actitud porque de ahí la importancia en que se hablen con los padres de este niño ver cómo ha sido sus actuaciones porque yo no me creo que solamente su primera agresión ha sido esta yo por lo menos me imagino que fue un niño que desde pequeño ya se le notaba ese carácter difícil en algún momento es el típico que a veces no perdona porque se suele ver en los niños que salen de clase han tenido un no sé qué le dijo el compañero en clase y de repente salen de clase y vienen 100 metros después se ponen a pelear pero porque estáis pero no porque en clase pasó esto no lo ha dejado pasar y además eso también pasa muchas veces con adultos cuando estás a encontrar que aceptan situaciones adversas en su vida aceptan humillación necesitan y nunca dicen nada nunca reaccionan de ninguna manera y es que son las típicas personas que lo van acumulando todo hasta que un día de repente salta una persona que no ha discutido nunca con nadie obviamente no discute actuar un día de repente actúa y comente el acto más eso también pasa con los niños porque los niños también tienen su carácter claro pero de ahí que las personas formen su carácter o tienen un carácter desde una base que luego se puede ir amoldeando porque tenga alguien que le diga no esto no hay que ir por este camino esto es malo esto no hay que actuar de esta forma o lo que yo llego a las películas a los videojuegos que han estado viendo que si no hay una persona que les oriente a que tengan un buen camino a seguir este niño puede luego desarrollar más y llegar a ser en la persona más agresiva del mundo que por cualquier tontería que solamente con una simple mirada que él diga este me ha mirado mal venga y que y que te agreda de ahí los típicos psicópatas también quiero partir porque claro si este niño ha estado poseído de algo normalmente dicen que la gente que comete determinadas cosas o cuando se hace el exorcismo cuando se llega a veces puede llegar a hablar o puede llegar a decir algo lo que hubiese pasado es tenido que se le pregunte que ha pasado él completamente decir yo no sé pero cuando se explica y explica bien dice ha pasado esto pasó esto con mi tía y pasó lo otro a ver qué ha dicho como no le podemos escuchar le podemos escuchar porque yo no quiero que se nos que el niño ha dicho no tuve una discusión con mi tía o me está tomando un enfado tuvimos un enfado y entonces yo esperé por la noche fui a su casa llegué a su casa apague todas las luces entré silenciosamente más o menos no textualmente entré silenciosamente y donde estaba ella y entonces con este cuchillo el niño coge el arma con el que la atacó dice con este cuchillo pues bien pues entonces yo voy a decir una cosa ahora que está pasando últimamente pasaba antes jornales en la cuenta muchos niños ahora no quieren que se les diga que han hecho algo malo no les gusta sí pero no agreden a nadie con un arma blanca pero depende de cómo lo tomen cada uno de niños no no digas todos los niños no no he dicho todos he dicho muchos niños no muchos niños pero no es ahora esos niños desde que los niños desde que los niños existen desde el gobierno de que la vida personalidad siempre ha sido así y no nos hemos dado cuenta pero la generación que parte de los años 90 hasta más ahora atraen lo más ahora son niños que no aceptan fácilmente que se les diga que lo que está haciendo está mal ya sea porque están influenciados por las corrientes digamos modernas generalmente que hay de que los padres tienen que respetar claramente claramente los super derechos de los niños y todo eso está muy bien o porque están bien adoctrinados por entender pero si eres tú el que los educa están adoctrinados porque porque entienden que los niños que ven como digamos en otras partes fácilmente contesta a su padre a su madre y tal a su tía todo esto hace que los niños de la generación insisto y señaló de 90 para arriba y muchos de esos adultos de 90 para arriba habla con uno de ellos y escúchale siempre os digo que habéis habléis habéis con jóvenes de 18 20 años escuchar cuál es el propósito de vida que tienen que me gustaría que lo hagáis yo yo la hago porque yo estoy siempre ordenado de jóvenes y tal a mí tengo un desánimo sinceramente tengo un desánimo de ver que un montón de generaciones pueden perderse pueden perderse y perderse es en ciertas actitudes que no son no son buenas barajos para niños ese es mi problema pero entonces pero tú que aceptan que se les corija vale pero mi pregunta es incluso hablando les duele que les digan esto que tú has hecho está mal no es así como hay que hacerlo se autodenominan autores de su propia vida propósito de su historia estandartes de su mejor vida y palabras que básicamente un mayor no entiende a fecha de hoy y no sirve para lo de este niño no sirve pero sirve en general con muchas de las cosas que hemos oído no es descartado las acciones de influencia diabólicas vale descartamos descartamos no o no las descartes si no quieres decir aquí pero se puede incluir todos este niño estarás estará con una rabia con su tía de algo que no sé no sé pero estará en realidad en plan que lo voy a demostrar si fueran si hubiera sido mayor podría haber sido peor ahí apoyo con él el hecho de ser niño de cuidado yo no puedo llegar a tantas es que tú lo estás diciendo ha podido con él el hecho de ser niño por eso estoy diciendo muchos de esos niños hoy en día no les gustan y diga que vale pero pero una una cosa que yo te quiero preguntar esos niños que tú estás describiendo el noventa del vino de cien donde se subiendo vale que esos niños de 1990 a subiendo pero qué pasó que en los 90 pasaron pues pasó por aquí un aire del desierto del sáhara que la tonto a todos los niños que nacieron esos niños nacieron así o qué es lo que lo que les ha hecho así yo lo que creo que es que se fortificaron en una sociedad que no existía la sociedad que es la sociedad que la forma una sociedad en la que ellos vieron vieron a quien vieron cosas que hacían quienes se influenciaron con modernidades modernidad modernidades de quién en el ordenador de las personas de los de las personas que de la vida no pero estos niños como que crecen como plantas en la calle o viven en casas con padres a ver a que los educan no lo que tiene estos niños se enfrentaron con una sociedad en la que sus padres conocieron otros hábitos otras aptitudes por los cuales hay que corregir y cuando se hace la separación del modernismo que llega a nuestros días y en los hábitos que ya tenían los padres de antes no lo han sabido encajar la generación de los 90 quien no ha sabido encajar a los niños yo pienso que yo pienso que vale se quiere decir que padres y niños no ha sabido encajarlo porque los padres quieren seguir tratando a los niños como siempre les pensaron que los padres de ellos les trataron quieren seguir dándoles estos hábitos de vida respecto a los mayores las buenas costumbres no mirar a la cara a un mayor cuando te habla no protestar todos esos hábitos que tenían aquellos padres que creeron que sus padres les habían formado bien quisieron enseñar no mirar a la cara significa realmente no es que no mires sino que si un mayor te dice deja de pegar al niño ajeno que has encontrado yendo a su camino lo que haces deja de pegarle y vuelves mira la cara es seguir pegando no 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 es que estuva mente pero textualmente cuando un niño le dice no me no mires a la cara es no me mires a la cama pero por eso te estoy diciendo antonia que la gracia del libro venta lo entendió eres todo perdona pero para un juanjo desde qué edad desde qué edad tú crees que se empieza a educar a un niño pues desde siempre no desde siempre entonces cuando un niño de 32 años no ha entendido algo de quién es responsabilidad que no lo haya entendido es de sus padres entonces por eso te estoy preguntando si estos niños de repente pasó un aire por aquí se volvieron así o qué es lo que les pasó con la nación así todos pero contar que a los ocho más o menos los dos empiezan a tener contacto con los demás sí y tú ya pierdes el control absoluto sobre un niño de ocho años y empieza a tener cierta digamos cierta enseñanza como habéis dicho videojuegos porque el nintendo cuando llegó cuando nos llegue el nintendo a nosotros pero te voy a decir una cosa juanjo a los ocho años si tú a un niño desde que has nacido cuando ha dado o a los seis le ha dado la educación adecuada a los seis años lo tienes controlado a los seis años más o menos ya luego luego llega una etapa que es la preadolescencia la pubertad que puede perderse pero más más básicamente a los ocho años tú ya tienes que tener el control sobre un sobre un hijo y sobre la educación que tú quieres que venga yo estoy de acuerdo contigo pero te voy a decir sinceramente este es mi este es mi estudio o sea yo he hecho un día no he visto que algo pasa algo pasó con la gracia de los 90 gran parte de eso que estoy diciendo han sido también los que cometen ciertos abusos y exageraciones junio que nace en la venta a hoy que era tiene es el apogeo de la juventud 28 son los que más beben son los que rompen botellas de noche en las carreteras vamos a ver son los que han formado los grupos de estos de un montón de delincuencia que ha habido cuando se ha dicho de jóvenes y lo siento mucho hermanos son de 90 pero lo siento que es esto mis hermanos pequeños son de la red de 90 también son protestantes y yo les digo eso que estoy diciendo que es que yo no sé qué ha pasado con vosotros preguntas que no hace preguntas que se os diga que estáis haciendo algo que está mal yo les digo eso es que es así y es una pena los que fuimos de la generación bueno gracias de 39 y tal tenemos otra manera de ver las cosas otra forma de delinquir quieres decir claro es que cuando nos sentamos nos sentamos tranquilamente y decimos que los jóvenes con la mayoría unos delincuentes tenemos que definir cuántos tipos de delincuencia hay y cuántos tipos de comportamientos inadecuados hay y teníamos que ver de dónde sacan los los jóvenes ese tipo de comportamientos inadecuados porque a lo mejor lo fácil lo que nos resulta fácil el sentado decir hay que ver estos chavales que más los han salido pero los salvajes que los ha educado de donde han salido esos chavales no sé tendríamos que mirarnos de vez en cuando el ombligo y buscar responsabilidades en nosotros mismos porque también a más de lo que los chavales han salido esos niños donde han salido también lo que los niños también pretenden es copiar de los mayores o fuera que han visto cosas y lo han remodelado como dice si había esta cierta delincuencia esto lo lleva nadie porque yo la delincuencia lo ha llevado a mayores entonces no sé yo es que no quiero crear que sea una sola generación o los niños nacidos de los 80 no no quiero creer 90 90 yo quiero creer en que esto ha sido la educación o a veces hay cosas que se ha dejado decir para que se encargue el vecino o que se encargue el tío o que se encargue la abuela que se encargue nadie o que se encargue la calle claro o la que cuantos niños han pasado más tiempo en la calle que en casa con sus padres entonces no y además cuánto o cuántos niños se les dice no hagas tal y bien que porque siempre se dice que los niños no hacen lo que tú les dices hacen lo que ven lo que ven que haces cuántas veces les decimos a los niños no hagas esto y los niños llega a una edad sobre todo la adolescencia que es cuando los niños se vuelven rebeldes y se vuelven muy juzgadores con sus padres así los niños no perdonan entonces cuántas veces un niño adolescente ya empieza a darse cuenta de que jolín este padre mío esta madre mía que siempre me decía que no hay que hacer esto pero yo veo que hace todo lo contrario porque yo tengo que entonces yo tengo que comportarme de otra manera es que yo sinceramente creo que hay que insistir los padres las escuelas los grupos de educación yo creo que hay que insistir sinceramente en en venís en existir en en esos en esa educación que no debe reñir no debe reñir con lo atrás ya no debe reñir con la otra yo sólo pensar que tenemos que intentar hacer una un tejido social agrupado cogiendo lo mejor de cada momento no sé es que se me ocurren muchas cosas pero no es normal que unió de 12 años llegue a este a este nivel no es muy normal no es bueno si no es normal pero no es bueno no ni normal tampoco entonces obviamente no es deseable no está bien sería es el malísimo incluso ahora que lo saben muchos de su edad no no sé no es bueno sea por más que los de su edad lo hayan visto no es bueno no lo hagan eso que a mí ahora entiendo el tema de imagen y tal porque puede ser que otro no dé dice aunque este no yo más que nada yo hablo yo es por estos súper derechos que dice esto que tienen los niños yo sí que creo en el plan de que no lo ha dicho en plan irónico yo soy un yo soy un creyente de los derechos de los niños me parece muy bien pero el derecho porque jamás una generación había tenido tantos derechos como ésta sí claro creo que no se acabó de celebrar el día del niño africano estaría bien sin embargo estaría bien además de tenerlos algunos de ellos los vieran ejercidos claro que los tienen pero estaría bien que todos ellos los vieran ejercidos y ya te digo yo que no y además te digo yo por ejemplo que las imágenes que se tomaban de este niño porque ahí se ha visto las más de otros chavales que están de espalda porque también son menores y además con esto no quiero vamos a ver no quiero ir en contra de nadie pero en esas imágenes se habla de que había una persona responsable en la zona de velar por los derechos de los menores hombre yo sinceramente vamos a ver siempre digo una cosa los periodistas debemos que tenemos que tener obviamente nuestra ética y nuestra ideología profesional y muchas veces ante la duda se la dejas a cada uno cada periodista como como la tenga pero bueno luego pero sí que hay otra serie de personas que sí que tienen que preocuparse de velar por los por los derechos y sinceramente solamente como ejemplo y no no quiero ponerme como evaluarte de nada pero es lo que yo pienso simplemente como ser humano si yo hubiera estado encargado de proteger los derechos de los menores en determinada en esta situación yo me habría peleado con cualquiera por con dientes para que ese niño no apareciera en imagen ni siquiera de espaldas porque tiene 12 años hay cometido ha hecho algo muy malo pero tiene 12 años me habría peleado con quien fuera para que no apareciera en esa imagen y sobre todo que no se escuchara su voz y que no tuviera que repetir delante de una cámara porque ni siquiera es un juez que dice bueno es que muchas veces no hay más remedio que un menor declara con un buen juez porque es un es un testigo capital y muchas veces hay que recurrir a la declaración de un menor y no hay más medio prenda televisión que ese niño tenga que repetir de su propia voz lo que ha hecho entre algo que ha hecho algo tan malo y que lo tenga que repetir en la televisión pues no no me parece no me parece y por eso yo me he negado a que por ejemplo se vuelva a ver el niño repitiendo de su propia voz lo que ha hecho no significa que no merezca el castigo que le que le venga pero también hay que proteger especialmente sus derechos porque los tiene aunque alguno les parezca que exageramos y que los niños tienen demasiado derechos pues mira lo que tenemos es lo que hemos firmado internacionalmente y eso lo que está de acuerdo casi toda la comunidad internacional que los niños hay que protegerles especialmente los derechos y sobre todo estamos hablando de un niño de 12 años que no son 16 son 17 son 12 y ahí sinceramente que me da igual que esté de espaldas y tal pero se ha visto su voz se ha visto su espalda y sobre todo ya no solamente por una cuestión de intimidad es por una cuestión de que ha tenido que revivir delante de unas cuantas personas y repetir lo que ha hecho que no era necesario y luego no olvidemos que también por las diferentes motivaciones que hemos puesto aquí que le pueden haber llevado a cometer esto que no significa que tengamos que digamos exonerar le de responsabilidades y tal también hay que ver en qué parte qué parte de víctima puede tener también qué tratamiento puede tener también como víctima el menor analizando las circunstancias en las que no sean se han dado esto entonces no sé si has dicho una cosa el tratamiento ahora qué tratamiento no que cuál es el tratamiento que se le va a dar pero que la fase más importante ahora hay que adecuar un tratamiento de menor a pesar de que puede estar supuestamente en condición de delincuente pero siempre como menor o sea que hasta que puede tener la edad que se le supone ya que de adulto por lo tanto aquí ya empieza el verdadero trabajo hay una opción es tener que trabajarlo aquí me está me está recordando en confidente que por ejemplo en unas imágenes de bata también se sacó un accidente que hubo un niño de cinco años que se empeñó en llevar el cochecito de sus no sé si eran sus hermanos pero los bebés gemelos sí y al final acabaron cayendo en un puente y se ahogaron también sacaron las imágenes aunque fuera de espada pero se ha sacado las imágenes del niño de cinco años también y además fue sin querer porque fue sin querer fue un accidente si sal la sacaron en el informativo de televisión guinea no salió pero en otros informativos si ha salido la imagen del bebé o sea del niño de cinco años porque los informativos del niño sólo se veía el carito sí sí porque yo vi las informaciones informativo de televisión guinea y no salió el niño de cinco años pero en otros informativos sí que ha salido el niño de cinco años porque yo he visto las imágenes a través de otros dispositivos y yo siempre lo digo vamos a ver los delincuentes no son un show los delincuentes nos sirve cogerlos porque queremos estar seguros de que estamos sacando a personas de la calle que son perjudiciales para la sociedad y las estamos llevando donde las llevamos sobre todo cuando sobre todo llevadas a la realidad porque otra otra de las cosas que sea que se ha comentado en esta semana hablando de la delincuencia es que la seguridad nacional por ejemplo parece que se queja de que estos delincuentes que ellos están deteniendo una vez que pasan a la disposición judicial a los dos días no se sabe están en la calle eso es realmente lo que nos importa que las personas se queden donde tienen que estar y que los niños es que ya ahí nos tendremos que pelear con con uñas quien sea responsable de quien sea que que vele por los derechos de los niños deberían velar por lo que sea que los niños no sean un show en televisión hagan bien o hagan mal pero los niños no son un show en buenos y cuando cantan y bailan sí pero no cuando están relacionados con cosas tan tan desagradables como estas no pero bueno y a veces repetir imágenes iguales porque al niño si no se le dice esto es así o eso está mal pues también puede creer que estaba bien o es la mejor forma porque además de que se saquen las imágenes también hay que hacerle ver que claro ha salido en televisión pero que no era la mejor manera no sé si me estoy explicando pero yo imagino que eso es una labor que se va a hacer después fuera de las cámaras y que nosotros no veremos yo espero yo espero porque luego crecerá y dirá vale yo fue importante porque un día salía en la tele también y claro aunque fueran en esas condiciones porque los niños a veces donde creemos que puede llegar su forma de pensar que ellos claro en la mente es tan distinta que él puede creer que claro ha sido algo importante que todo el mundo está pendiente de él que también para que era una manera de llamar la atención y que claro en ese momento diga mira tuve mis momentos de gloria por este motivo y en algún momento si quiero volver a que la gente vuelva a escuchar no vuelva a saber algo de mí pues lo mejor es volver a hacer otra cosa sí porque además si muchas veces hablamos de que depende de qué tipo de delitos se cometan las personas merecen una oportunidad que al final los sistemas de castigo de criminalización de la sociedad tienen que ser de alguna manera reinsertadoras no se trata solamente de castigar sino de poder recuperar a las personas para la sociedad no pues si esto pasa con los adultos y más que con los niños con más razón todavía con los niños debemos tener todavía más esperanzas de que no es una persona que esté perdida sino que pero determinados tratamientos en los media pueden hacer que se etiquete a un niño ya para siempre y no solamente por la sociedad sino también por el mismo que el mismo ya se llegue a creer que ya está ya estoy perdido ya no sirvo para nada pues no tenemos que evitar de cualquier manera que se señale a un niño insisto no estoy justificando para nada lo que ha hecho pero que lo pague pero que lo pague pero que también tenga el tratamiento que debe tener como como menor y no quedar etiquetado ya para toda su vida como alguien que atacó a su tipo no pues simplemente se le puede detener puede puede pagar como como tenga que pagar de la forma adecuada a su edad oye y procurar que dentro de cinco o seis años este niño de alguna manera incluso pueda empezar a olvidar esto y pueda empezar a vivir como una persona normal no que ya no ya no hace estas estas cosas pero de esta manera a veces porque porque es que las cosas que quedan grabadas quedan grabadas y si no en los soportes tecnológicos también quedan grabada la memoria de las personas y tenemos que intentar evitarlas de de alguna manera bueno vamos a relajar un poco y vamos a vamos a hablar de no vamos a rusia y hagamos un poco del mundial si ayer fue un poco desastroso no 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 fue un rey el día de ayer para argentina felias y ayer fue de los mejores días que el fútbol ha conocido si pamela por lo que ocurrió ayer lo que ocurrió en rusia que no le pasó a portugal claves en la demostración de que al fin y al cabo el fútbol es un es un deporte colectivo es colectivo nosotros podemos querer intentar sumar la individualidad es dinero y tal pero es deporte y es y es colectivo y sinceramente ver como los chicos de la europa del este muchos de estos niños nacidos de la guerra hay que decirlo porque la guerra de los balcanes muchos croatas cuando por ejemplo la generación de modric era kit y todos fueron niños un poco perdidos abandonados salvo los que tienen ahora 18 años son los que no pudieron lo han vivido mejor hasta que se constituyó la república digamos de croacia había una situación un poco rara de esos niños saber que han ganado a una campeona de del mundo el campeón del mundo y además con humillación no es que le ha humillado croacia argentina no le ha humillado sino los que interpretamos y que decimos que ha sido una humillación es que 03 es bastante resultado más son muchos goles son muchos goles que incluso viéndolo muy bien argentina sea y sea se acabaron una tumba que es difícil salir porque esos tres goles le puede empezar para clasificarse seguro que se clasificará porque depende de que nigeria e islandia empaten hoy pero si islandia gana nigeria si esto ocurre que yo no lo creo argentina puede ir despidiéndose y si gana nigeria es más difícil porque entonces argentina y nigeria jugarán una final y si empata una final para decidir quién es el que están igualados a puntos no estaría si gana nigeria hoy nigeria tendría tres puntos argentina seguiría teniendo un punto pero en el siguiente partido argentina nigeria sería una final y ya una final lo que messi y maría con y bala higuaín pueden ganar perfectamente siendo ya una final a vida o muerte pueden lograr milagro pero si islandia gana nigeria que lo que dicen todos los analistas si islandia gana nigeria argentina puede ir despidiéndose yo estoy seguro que todos los chamanes argentinos y tal todos los grupos fortines y todos los grupos de oración de oración y la religión de maradona es dios de una religión entonces todos estarán ahora vivo ahorrando de que argentina pero como se nota que es un dios menor al maradona porque ayer estaba en el campo y si no pero su fuerza en obro milagros para ahora se levantó en un momento del partido y a ver de qué sirvió y empezó a decir a la hinchada sí que aclamará luego lloró yo no sé si viste y la imagen maradona lloró pero no hizo un milagro el mejor de todos los tiempos lloró ayer pero son lágrimas no son las razas hombre en que los dioses también pueden llorar también pueden llorar pero sinceramente yo yo no lo creía hombre el entrador de cruacia dijo antes ayer que ganar argentina es más fácil que ganar a cualquier yo no sé cómo pero me dijo y las las declaraciones están entonces cuando yo empecé a ver que el curación fallaba goles dije bueno pues el entrador tenía razón pero reviv y los demás no le están acompañando pero la verdad es que los golazos de ayer sobre todo el gol de luka modric que además el gol de modric es el gol que desde toda la vida yo quiero que le marque a sabes a quien a quien quiero que se lo marque yo siempre he querido que me voy a llevar que el gol de ayer al barcelona el golazo de ayer pero fíjate cuando lo viene a marcar y ante quien lo marca a argentina ante ante argentina y estando messi en el campo la peor noche de messi y es que hay también ayer la kit y remataba a argentina con un pase de la muerte de cobas y aquí diga es compañero amigo de messi pero remataba argentina a él con un pase de cobas y cosa que te voy a decir porque argentina está perdiendo vale pero voy a decir aunque la prensa digamos política no quiera decirlo pero es muy fácil mira en el banquillo tienen a higuaín que ha metido goles en la champions league hasta que el madrid les eliminó con la lluvia tienen a dibala que es una estrella un chico de 23 años que juega al fútbol con una maravilla titular las juventus campeón de cuatro ligas seguirá de italia en el banquillo tienen a ver es el vanegá del sevilla titular titular del sevilla tienen la correa del atlético de madrid que no sé si le han llevado o está en el banquillo tienen a ruli que es el portero de la real sociedad argentino con unos 25 años ante un portero que tiene 36 porque lo dice él porque lo dice él tiene más siendo titular y es el primero que hizo el error de ayer regaló un gol a croacia entonces la pregunta es quién es el que dice que se alineé algunos cuantos jugadores como mesa mesa rojo viglia que no sabemos cuáles son los equipos en los que militan o en la liga argentina o en boca júnior o en la plata espera tu teoría es la de la prensa argentina sí que es messi quien hace la alineación ese yo no quiero llegar a eso sería muy grave que yo lo diga pero no es decir lo que quieras es normal que argentina tenga en el banquillo eso sí te digo más pastores que juegue en el parís angermen titular casi lo que se quiere seguir con la argentina entonces o tú quieres a todos los mejores contigo o tú quieres ser el mejor y quieres si todos coincidimos que messi es el que está diciendo que dibala higuaín no jueguen que no se lleve a icardi que no se lleven a esos coincidimos en eso porque si no no se entiende san paoli no puede tener tanta fuerza para para que un país entero habéis visto lo que ha pasado los niños lloraban argentina cuando pierde es una es una catástrofe nacional si lo que también es verdad que argentina cuando pierde y que yo lo estaba pensando en el partido anterior que empataron es que cada vez que messi no está a la altura por lo que sea además tiene que ser messi 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 es que los argentinos y la prensa argentina es que tú no sabes cómo se pone cómo se ceban claro yo estaba pensando a ver a ver con qué ánimo sale un mes y al siguiente partido y lo da todo sin ponerla te voy a decir algo mira sinceramente vamos vamos a que al final las personas son son personas no digo yo simeone ha rematado no sé si habéis oído a simeone yo no sé si no volverá argentina me que ha dicho el show ha rematado ha dicho obviamente leo es muy bueno en ese lenguaje es muy bueno pero si tengo que elegir entre cristiano y leo en un equipo mediocre lo tengo claro ha rematado y esa la pregunta es que los jugadores de portugal son tan buenos de veras son tan buenos o sea que si no lo tiene claro que cristiano ronaldo ha jugado el solo en los partidos de portugal probamos todo el mundo lo está viendo como lidera al equipo no se me ha dicho las dos selecciones son mediocres vamos a ser sinceros pepe juega en una liga turca que no tiene mucho boom los otros van jugando en portugal la liga portuguesa pero pepe a jugar al madrid sí sí que pasa ahora es mediocre pero también ya jugar en el valencia también y juega en el manchester ya pero te quiero decir que porque pepe ahora es mediocre y cuando yo digo juega una liga medio que tú ahora sabes que se mire la competición de amor a la potencia de la liga ya pero se supone que estos jugadores que han jugado en grandes equipos europeos y al final acaban su carrera en equipos fuera de van para aportar la grandeza que era así en el pp mira que era bueno la verdad ya es otra cosa pero 25 años sea lo que simone quiere decir es argentina y portugal realmente son dos selecciones muy normal ahora mismo pero argentina no es normal es campeona del mundo hay que decirlo seré como usted este escuro pesa más que el de portugal vamos a ser sinceros pero puesto a mirar jugadores los dos son normales pero cada una de ellas tiene a su estrella y simone se hace la pregunta por qué ronaldo con jugadores normales sale a flote y por qué leo no sale a flote con jugadores normales esa es la gran pregunta que se hace simone no la puede acabar lo ha dejado claro yo dejaré claro no puede acabarla porque si no le pasará con maravona le ha dicho al entrenador que si pierde en el siguiente partido que no vuelva a la argentina maravilla aviso maravilla aviso que si sampaoli pierde el siguiente partido porque no ocupa a los jugadores culpa del entrenador que no vuelva a argentina yo si fuera messi no haría falta que me amenazaran yo directamente me iba de argentina no volvía no pero me nacionalizaba no sé en otro país porque es que es que tú no sabes las barbaridades que dicen los argentinos cada vez que me si no es el problema que tiene messi pues es que no te no te dan ganas ni de sentir los colores ni nada el problema que tiene messi es lo que cualquier pregunta yo mira yo no viste en la eurocopa de francia no hice la eurocopa la eurocopa que ganó portugal no hubo una cosa además porque cuento portugal dejemos portugal portugal no cuenta mira gales gales que tiene gales el país de bel que tiene gales pero es con la eurocopa bel llevó a su equipo hasta semifinal marcando un gol por partido él él mismo marcando un golpe ya sea de falta sea de corne como sabía que gales no tiene potencial aprovechaban los balones parados eso es lo que más o menos ahora se le pide a messi vale argentina no vale no sé cuánto pero haz algo más pero ayer messi no disparó a puerta entre los tres palos yo vi el partido entre los no disparó a puerta y eso es realmente lamentable y esto tú le miras que tienen en el banquillo argentina tiene banquillo jugadores de que puede resolver como di maría mori maría como este que te digo pastores que que se ha quedado como el chiquillo de la juventus que le metieron después como higuaín y cuando llegaron son los que reforzaron la gente se pregunta si con eso lo que argentina ha tratado de hacer es enviosar a messi antes de pensar en el colectivo y poner el ejemplo del mundial en el mundial que pasó todo el mundo habla de messi en el mundial a que si dicen que messi llegó argentina en la final pero yo cogí las estadísticas y me di cuenta que el que más pases dio en el mundial fue de maría y eran pases verdaderos y qué pasó en la final cuando falta de maría argentina no pudo ganar alemania pero quien se llevó la gloria messi la teoría que usa el barcelona que bueno messi se llevó la gloria y messi también se llevó los insultos pero tanto él como su madre porque sobre todo su madre la que más es increíble la teoría la teoría que dice que se usa en el barcelona que es sin messi está bien pero nos irá bien no puede funcionar con la argentina pero y por qué por qué porque barcelona tiene jugadores de máximo nivel un barcelona ha tenido a xavi a iniesta busque en sus mejores momentos y meses marcos aprovecha este momento porque no lo vas a escuchar muchas veces no lo vas a escuchar muchas veces de la boca de juanjo lo que está diciendo es que barcelona tiene jugadores realmente que quiero decirlo vale lo sabe bien fueron de una generación perdida vale pero no te vayas del mundial messi este es el problema que tiene messi si argentina usa esa teoría no le va a funcionar argentina tiene que forjar un grupo colectivo un equipo fuerte hasta incluso yo les daría un consejo mira que tapen todo atrás y que messi meta una adelante y lo que hace portugal portugal gana porque defienden desde el minuto uno hasta el último porque saben que ronaldo la meterá pasan el partido sufriendo lo visten con marruecos parecía que marruecos iba a meter como ronaldo en el minuto cuatro metió un testarazo de cabeza en portugal se echó a defender el fútbol no sólo se juega dando el toque se juega de mil maneras tú ya puedes defender tener la pelota rival entonces argentina quiere ganar el próximo partido que no me gustaría que gane quiero que nigeria gane este partido y además que le gane bien argentina yo soy africano vale yo soy africano y me gustaría ver a nigeria ganar todos los partidos igual contra españa no te gusta yo estoy con la roja a muerte con la roja española a muerte pero si se da la oportunidad yo prefiero y para por para ganar la copa yo que la gana un equipo africano una selección africana y va a llegar de otra cosa porque no tenemos ninguna copa en el continente va a llegar lejos ahí sí que yo sacrificaría la roja e iría con la senegal está en una selección africana hasta donde le quiten los del bar y todo lo demás espero que no haya nada contrario senegal está dispuesto a llegar donde sea en este mundial espero espero que europa sea justa porque lo que ocurrió en el mundial 2002 creo no ubaldo cuando senegal estuvo a punto de llegar a semifinal y que por una falta por un fuera de juego turquía marcar el gol que el mundo entero lo dio espero que no vuelva a ocurrir senegal está dispuesto a afirmar lo que en este mundial va a demostrar que tiene una selección que va a romper con mané con tal o que áfrica es lo que nos queda sinceramente vamos a ser un poco sinceros egipto se ha ido a repos también es que la senegal y nigeria senegal y sudáfrica se me está yendo un equipo que son cinco así a tunisia a tunis que aunque perdió con inglaterra todavía puede salvarse en este grupo en la tela no jugó a nada no jugó a nada ganó pero porque ganó es el peor fútbol que una porque se puede jugar realmente inglaterra es de las peores selecciones pues mira si pudiera ganar una selección áfrica yo estoy pensando que tantos maletines que se descubrieron que circularon en sudáfrica 2010 seguro se tenían que vamos a ver el escándalo que salió en la en la fifa bueno pero pero algunos de los algunos de los escándalos de fifa que se investigaron que provocaron la en serio dimisión de que no el mundial de sudáfrica estaba bajo sospecha no lo de abdul el gandul pero lo que estaba más después sospecha no era tanto el juego o sea lo que ocurrió durante el mundial sino la hora de seleccionar a sudáfrica eso como como se porque eso está bajo sospecha en arbitraje fue lo mejor el peor mundial el peor mundial que ha habido en en cuestiones corruptivas me refiero parece pareció que se usaron maletines y no sé por qué no se abre una investigación real fue el mundial de corea en el sur y japón pero por parte de corea porque lo que se hizo con corea la forma que se eliminó a italia con mis sacando a dos penaltis sacándole dos goles hasta que le eliminó luego la forma que correr el sur eliminó a españa que todo el mundo lo vio con lado digital en este mundial tiene que tener un expediente donde alguien se hace la fuerte y denuncia que ocurrió al comité de árbitros porque el gandul gandul el árbitro egipcia de españa correa que nunca volvió a evitar ningún partido en su vida fue el gran prototipo de lo que se había orquestado que lo tenía claro ya está ya se hizo justicia ya no hace falta no hace falta investigar porque el siguiente ocurrió lo que bueno después de dos mundiales ocurrió lo que realmente la vida le negaba es para ganar un mundial así que este mundial este mundial tiene sorpresas alemania tampoco está muy bien si no gana hoy puede empezar despidiéndose porque el segundo partido siempre es importante brasil tiene la obligación también de ganar hoy porque empató con suiza de que ganar ya costa rica de keylor nada si no gana hoy también lo tiene difícil en portugal no se ha clasificado aún españa tampoco porque es para tiene tiene que ganar a marruecos a marruecos y hasta sin si gana no hasta si empata aún puede quedarse ahora no yo termine las discursiones de los cálculos y puede también clasificarse si pierde siempre y cuando que no lo hace por una cantidad de goles y qué opciones tiene marruecos tiene alguna opción marruecos a fecha ya no no ya no puede clasificarse la que puede clasificarse es irán si irán gana a portugal se clasifica porque tendrá seis puntos si empata con portugal esperaría que ha ocurrido entre españa y marruecos para clasificar y portugal seguiría a casa la portugal aún no ha pasado eso es un es un equipo de batalladores que espera 90 minutos de una final portugal va a jugar una auténtica final con irán una auténtica final lo que argentina va a jugar también con nigeria si islandia no gana a nigeria hoy si islandia gana es islandia aparenta fuerte pero islandia puede hacer historia sin cuidado si islandia gana ahora mismo los que no tienen que argentina se clasifique dependen de islandia desde luego no soy uno de ellos yo soy de maradona y quiero argentina siempre clasificándose no yo soy de maradona ante messi maradona yo soy de maradona y maradona mal que me pese mal que me pese no me queda otra amo a maradona por eso ayer cuando ha salido las declaraciones de sergio gramos diciendo lo que ha dicho a pesar de que yo soy valista y tal yo he dicho que se miramos debía callarse no cuando marona habla hay que callar hombre no perdona se abre maradona a veces dice unas tonterías que a veces maradona es el que debe callarse a veces sí pero para maradona dice que se lloramos es un crack dice no no es un crack godín sí que es un crack la sujeta la mete y además defiende vale porque hace esto motiva a ser lloramos a ser el mejor señor es el mejor defensor del mundo nadie lo puede dudar pero se le va a veces la cabeza nadie lo puede dudar nadie lo puede dudar pero lo que molesta es que él diga él contesta maradona diciendo ahora fue un crack fue tal pero está años luz del mejor jugador de la historia de argentina luego añadió de argentina pero con letra pequeña pero digamos dijo maradona está años luz del mejor jugador de la historia luego añadió de argentina y este es su problema se ha equivocado pero vamos mil pueblos y tú dices que para ahora no es el mejor en la historia que lo es messi es que vamos estamos ya estamos ya adivinando cosas donde no hay bueno pero hay gente hay personas hay personas que ese debate no lo han resuelto de bienes mejor maradona l maradona y estefano jamás tendrán y cruz no tendrán reemplazo están a años luz de esos jugadorcitos vamos a ser un poco sincero si hubiera dicho que era cristiano horario seguro que no podría ser incluso mejor jugador que pelea y que maradona juntos no vamos a ver lo que pase como ha dicho messi el mundo nunca ha visto lo que ha visto con ronaldo vale vamos a meteo llamamos a dalmacio entonces quiero que quiero terminar este resumen mundial el mundial está siendo bueno así que se ha denunciado ciertas unas ciertas dejaciones habéis visto no ciertas dejaciones de hinchas colombianos o una chica japonesa vaya hombre habéis visto se ha denunciado de esa cosa no deben ocurrir a la pobre la aprovecharon de que no habla bien el castellano y le decían que repitiese no quiero repetirlo ciertas palabras muy mal sonantes de su propia boca y en mala indicación con ella se ha denunciado se ha visto un ejemplo de solidaridad jamás los hinchas de senegal y de colombia y de japón creo que recogieron senegal y japón no han jugado pero los que limpiaban el estadio después no cada uno en su partido cada uno de sus senegal después de ganar su partido hicieron algunos los hinchas fueron colombia con japón luego los hinchas de sí pero que los colombianos no limpiaban sólo el viva a los senegaleses bien el partido de japón sólo limpiaron los japoneses al terminar pues se ha visto ahí un ejemplo al limpiado el estadio fijaos qué cosas hace el fútbol lo comentamos ayer ya lo comentas y vale pues eso esas son las noticias desde rusia sus hacen un mundial muy bien arbitrado el bar no ayuda sino la inteligencia de los árbitros en sentir que puedo usar el bar no puedo usar y también que permitan el juego porque si parasen siempre por el bar estaríamos todos un poco mal así que a mí me está usando este mundial puede ganar cualquier yo creo que españa es favoritísima creo que si alexua no lo gana lo ganará brasil si no ganan brasil lo gana alemania o méxico o croacia porque los chicos del este están los croatas increíble ahora sí dalmacio cuéntanos qué va a pasar a lo largo del día si va a seguir lloviendo o no buenos días arrancamos esta jornada en malabo con pequeñas variaciones en la atmósfera porque los chubascos ligeros han tenido lugar en diferentes puntos de esta ciudad de malabo eso sí pero no han sido lluvias de muy poca consideración pero hoy tenemos imágenes que nos llegan desde la del distrito de acúrenam uno de los distritos enclavados en la provincia de centro sur estamos viendo la imagen ha sido en el atardecer de ayer jueves en la en el distrito de acúrenam está incluso el ocaso del sol se podría divisar desde cualquier punto de la ciudad buen tiempo que se sigue disfrutando en esta en este distrito enclavado en la provincia de centro sur las los valores ya superan los más de 30 grados en estos puntos del interior del continente este buen tiempo hasta incluso podría finalizar en la hora de esta jornada en gran parte de esta provincia de centro sur pero vamos con más datos a través de la tabla estamos viendo en malabo se podría pronosticar intervalos nubosos sobre todo a partir del mediodía las mismas condiciones de tiempo se comparten con el distrito de lubá mientras en diferentes capitales provinciales de la parte continental del país hablaríamos de cielos nubosos parcialmente salvo el distrito de vivayín también en el distrito de mongomón cabecera provincia de bolenzas la provincia administrativa de chiblao también se ha sumado a estas a esta ligera estabilidad a lo largo de la jornada aunque estas nubes activadas podrían inyectar algunos subascos en esta zona administrativa la provincia isleña de anobón también comparte las mismas condiciones del tiempo aunque podríamos hablar de esta baja humedad relativa pero la nubosidad no alerta a cambios muy significativos en la atmósfera oscila entre los 25 y los 30 grados desde la provincia isleña de anobón pues así arrancamos la jornada de hoy viernes aquí en malabo con estas pequeñas variaciones que han tenido lugar en el amanecer mientras en diferentes puntos de la parte continental del país podríamos hablar de intervalos nubosos como acabamos de ver en las imágenes preferentes del distrito de acurena hasta aquí ultimamos con el tiempo el lunes estaremos de regreso buen fin de semana buen fin de semana de almacio y hasta el lunes gracias vamos con no vamos a al litoral donde el gobernador bartolo ve unos de creo que es ha visitado ha hecho una pequeña visita una pequeña gira a algunos de los edificios que son sede de sobre todo de delegaciones del gobierno y bueno vamos a ver vamos a ver primero como lo que ha declarado y luego a lo largo de los minutos que hablemos vamos a ir viendo efectivamente en qué condiciones en las imágenes en qué condiciones se ha encontrado estas diversas oficinas vamos a escucharlo primero y comentamos hemos interesado el estado de la situación del personal tanto del tema de vestimentas que la necesidad es que puede adolecer ciertos servicios pero a través de esta visita hemos tomado buena nota y vamos a elevar un informe a su excelencia el primer ministro para su ejecución si procede hay departamentos que la verdad sea dicha el gobierno debe tomar debe tomar mano dura a este respecto hemos visitado la relación regional de justicia y culto que está que su estado está en ruinas incluso corre peligro peligro que no sería el deseo mío ni el de nadie puede haber otras situaciones más desagradables de acuerdo al estado que se encontró el inmueble que nos ocupa no todas las informaciones fidedignas van a llegar al del al gobernador en su despacho hace falta realizar esas esas inspecciones y no va a ser la primera incluso ese servicio se va a extender a nivel de los distritos que comprenden la provincia del litoral yo creo que es pertinente porque de no haber hecho este esta visita no hubiéramos sabido la situación que atraviesan los departamentos que hemos visitado pues esto es lo que se ha encontrado las condiciones son bastante deplorables pero yo incluso lo que me planteo es como dice el gobernador en un momento determinado que claro no todos los problemas que hayan en este tipo de edificios o otro tipo de problemas le van a llegar a él quiero decir yo imagino que se refiere a por ciencia infusa no sea de repente estoy sentado y me entero de que de que hay un problema en tal sitio yo creo que está hablando de alguna manera que alguien debe comunicarlo y porque no se hace o comunicarlo o hacerlo saber por qué claro vivir en trabajar en un edificio como él dice declaró deplorable porque hemos visto cómo está el techo y todos los días estás allí es no sé o le han hecho llegar o ha habido a medio camino que no haya hecho que no haya llegado el informe porque yo creo que ya deberían avisarlo las condiciones estén el edificio las condiciones es en que están trabajando porque es un edificio que se abre todos los días es una cosa que solamente será un día a la semana entonces no sé y es difícil que el gobernador tenga que pasar por todas esas delegaciones por todo eso porque eso eso no es lo habitual no al menos no debería serlo no debería ser lo habitual que tuviera que pasar para luego enterarse que hay un edificio en estas condiciones o fuera que le mandaron un informe o el informe o el informe no llegó a sus manos para más o menos o pedir a que se haga la remodelación de dichos edificios porque ahora para esos tiempos y ya ya no debería haber edificios de esta manera que estuviesen en esas situaciones y que fuesen digamos como en este caso delegaciones de gobierno yo creo que ya se hizo una primera inspección en ocasiones anteriores realmente para intentar solventar esta situación por lo que quizás habrá que decir cuando algo ocurre hay que decirlo no nosotros construimos mucho quizás lo que nos falta es el mantenimiento de estructuras que vamos construyendo pero también me consta que se destinen fondos para el mantenimiento pero dónde están las empresas de mantenimiento qué trabajo hacen no se sabe realmente qué empresa mantiene qué edificio a pesar de que todo lo mes se le paga un dinero para entrarse ahí y encuentras en el edificio correspondiente al estado de ruinas pero te dicen que en ese edificio existen dos o tres empresas que lo mantienen entonces qué trabajo hacen y luego y luego existe otra pregunta si se les está pagando a esas empresas de mantenimiento y aún así los edificios están así porque el que se encarga de pagarlo sigue pagándolos también bueno es una cuestión que quizás es bastante difícil de responder lo que sí que es verdad que bueno nos consta que casi casi todos son 90 por ciento centralmente cuentan con empresas que mantienen evidentemente esos 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 inmuebles esos edificios porque son seres departamentales y ahí entran tus funcionarios todos los días y yo le quizás ves uno o dos o tres mozas que van limpiando pero qué pasa el mantenimiento incluye la estructura integral sí porque hay algunas empresas que piensan que mantener es limpiar es una cosa diferente no propone es el contrato ves que el caracolosa dice realmente que tiene que hacer la empresa incluso incluye lo que es el pintar o si tiene que haber algo cambiar alguna cosa pues se cambia esto por eso se les paga su más importante dinero para que lo hagan ahora cuando vemos imágenes como estas y te dicen que en ese sitio existe una empresa pues volvemos al tema de siempre el tema de la corrupción entonces quién cobre ese dinero qué empresa realmente si hace el trabajo que evidentemente suscribió el contrato para que pudiera realizar eso es bastante complicado ya se hizo antes para intentar detectar las empresas evidentemente cobran dinero de los fondos públicos sin embargo no hacen el trabajo que se espera de de ellos ya se hizo esto entonces no sabemos el resultado que se llegó y otra vez volvemos a lo mismo no esos edificios para intentar ver qué empresas están ahí a ver si hacen realmente su trabajo sólo solamente por embata aquí también todo lo que se va construyendo evidentemente que necesita un mantenimiento para que eso dure en el tiempo también es cierto que muchos de esos edificios se construyen con material bastante hay también eso también también es cierto incluso mientras se va construyendo el inicio vivo ya se va a estropear por sí solo pero también hay que mirar debe haber un control de calidad para que esos inmuebles tengan una durabilidad en el tiempo no solamente que se construyan sino para que evidentemente puedan durar en el tiempo pero para que en este caso lo de mantenimiento no no lo entiendan bien que fuera que también deberían a más de mantenimiento mantenimiento tener otra empresa que se encargue a la conservación porque claro es lo mismo pero puestos a entender uno pueden decir yo mantengo a la limpieza pero no mantengo el edificio o no hago lo que es la conservación del edificio no sé si me tienes para ver a pero por qué porque si llegamos a estas situaciones y en muchos casos será que hay empresas en los que en los cuales como ha dicho marcos se contrata para ese mantenimiento no entienda que este mantenimiento incluya no solamente la limpieza sino el conservar el edificio el mantener el edificio de las más condiciones entonces para que haya ahí al hombre es que eso no lo puede interpretar la empresa sólo dice el contrato que firma pero es que es más el contrato tiene cláusulas y entonces te dice que realmente que lo que tienes que hacer que lo que incluye el mantenimiento es que es más yo creo que una yo creo que uno tal vez uno de los errores que se cometen es a lo mejor incluir la limpieza en los servicios de mantenimiento si quiero decir la limpieza es algo que incluso cada cada departamento puede contratar o debería ser así contratar a la empresa de limpieza que quiera y tal otra cosa es los contratos que se que se firman con empresas especializadas en mantenimiento que es pues eso pintar mantener las tuberías en condiciones los suelos etcétera los aires acondicionados la fontanería todo eso que una empresa de limpieza simplemente no debe por qué saber tiene por qué saber hacer pero lo mejor es que hay algunas empresas puede ser que postulen que para que vayan a licitación para mantenimiento resulta que solamente saben limpiar pero les dan obviamente el contrato y luego resulta que nos encontramos con esto que vale están limpiando entonces debe haber un servicio de inspección claro y no solamente no lo puedes hacer pues se quita el control y se da que la persona claro crees que además no solamente de inspecciones aquí van personas a trabajar todos los días y en estos lugares hay unos jefes no solamente el personal sino unos jefes a cuando tú entras en este edificio todos los días estamos hablando de que además trabajas para el estado y no es como una empresa privada que puede decir mira pues hasta que no tengamos dinero no podemos arreglar esto pero tú trabajas para el estado y se supone que puedes reportar que mira es que estoy entrando todos los días en un edificio que se cae el techo las ventanas están rotas que yo digo y eso por las noches como lo por las noches no por las noches porque ahí no vive nadie pero no pero puede entrar a alguien a robar si puede entrar a alguien a robar y yo digo también el mantenimiento del papel sabes que el papel con la humedad se deshace y queda en condiciones digamos a veces no presentables entonces claro si ahí se conserva y mantienen hay un papel o hay unas máquinas que también que también hay que hay que conservarles sobre todo ahora que está lloviendo no sé no sé y es eso que hay unos jefes de ahí un jefe habrá un subjefe porque normalmente un departamento sobre dos o tres si los de abajo comentan algo que mira cómo está esto yo creo que el otro oa no ser que él en esos sitios no haya jefes que los jefes tengan otros otro departamento aparte del lugar esté entonces que ellos no podrán ver lo que está sucediendo que son delegaciones provinciales y 20 mente que tendrán el frente de un delegado regional claro que es el máximo responsable del ministerio de la región continental hace yo creo que tendrá su oficina en ese en esos edificios y entra ahí todos los días incluso pueden ser el delegado regional por según funcionó cualquiera y si la manera que bueno tú entrar según sitio y ves que está en esas condiciones casi en estado de ruina aquí se te puede caer algo de arriba sí porque lo que decía lo que decía el gobernador que él no lo quisiera pero algunos de estos algunas partes de edificios se pueden suponer incluso un peligro pero claro es que no es que estoy pensando porque al final se supone que se contratan estas empresas de mantenimiento para de alguna manera intentar evitar o sea digamos con mantener de algo como lo digo yo proteger el gasto lo que se ha hecho en las infraestructuras a la hora de construir estos edificios pero claro y esto si se mantiene poco a poco periódicamente obviamente se consigue efectivamente evitar pero cuando se deja que se detener hasta este punto que ya casi hay que hacer una reforma ya no es un mantenimiento y es una reforma y meterse en unas buenas obras al final estamos gastando el doble que era lo que queríamos evitar con un mantenimiento no hubiera hecho falta llegar a los gastos que se va a tener que realizar para poder recobrar esto aparte de como dice marcos hay algunas cosas que se ven que al margen de que hay descuido el material de origen es que no están bien hechas eso pasa incluso con los mismos edificios ministeriales que se conocen aquí por ejemplo que no quiere decir nombre llegas ahí y ves que las baldosas que se han puesto en salud se despegan por sí solas es decir que la emisión ni siquiera se ha hecho entrega oficialmente al gobierno pero las baldosas ya se despegan por sí solas eso es de muy mala calidad y eso es si lo hace a una empresa para que lo mantenga no lo va a poder hacer porque no va a romper todo para que por cosa quizás no está en el contrato solamente se va a limitar quizás hacer pintarlo y a procurar que no haya demasiada humedad o pegar la baldosa que se ha despegado pero claro eso sí eso significa que hay un claro está en esta parte misma la calidad sinceramente entonces eso también es aspecto primero creo que hay que convertirlo y luego ya insistir en el tema de las empresas que firman contra el mantenimiento para que hagan el trabajo que se les paga y si no son capaces que se contraten otras yo te insisto y que haya alguien que vigile ese trabajo porque si vas a estar pasando un dinero y que haya gente que cobra y realmente no te aseguras si si el trabajo está también bien hecho el que está pagando en este momento si no mandar a alguien que vigilar ese trabajo también fuera que no esté haciendo bien su labor porque de qué te sirve estar pagando una determinada cantidad suponiendo que están haciendo un mantenimiento y que no hagan esto que solamente compren dos productos de limpieza dos o tres muzas y ya está y para ellos es el mantenimiento que también el que paga porque claro si vas a pagar algo tener constancia que todo lo que se está pagando cada mes se está manteniendo sobre todo lo del mantenimiento que al menos debería ser estos contratos que se deberían analizar porque si vemos esos edificios así puede ser un primer edificio pero que si luego se va analizando todos los contratos que hay en los mantenimientos a ver si se mantienen los edificios tal cual porque si no había que restringir el contrato o si no cambiar el contrato de las manos de las personas en que está hombre yo imagino yo imagino que se hará así no pero claro a la hora de adjudicar un contrato de estos de mantenimiento una empresa habría que poner una serie de requisitos y como mínimo comprobar que sea una empresa que tenga pintores que tenga fontaneros que tenga no sé como paisajistas y que tenga electricidad que tenga por escrito te lo traen te traen todo pero debe haber alguna manera de comprobar eso sí ir al lugar antes de antes de adjudicarle el contrato antes de adjudicar no lo sé no lo sé si hay alguna manera de comprobarlo ya como no estamos en esto que crees marcos es difícil pero quizás en el procedimiento de la publicación de las empresas de mantenimiento quizás no sea el debidamente que se siga no pues bueno pero sí que verá que la o se puede o se pueden adjudicar algunos contratos por el el nombre que figura también como dueño de la empresa por las circunstancias pero bueno lo importante es que si una empresa es al publicitar a alguna obra pues que lo haga lo más importante lo que al final en muchos casos casi son empresas nacionales lo que quizás aún no le cabe la mente es que tú mantienes un licenciado en su propio país luego no puedes hacerlo a pesar de que te paga un dinero por hoy tu propio estado te paga para que mantengas esto y no puedes hacerlo incluso tiene la posibilidad de poder hacerlo prefieren bueno restringir parte del personal para hacer una mínima una mínima de esto y ya está por eso y por eso yo muchas veces soy partidaria de que eso es de que a veces hay que adjudicarle determinados contratos de determinados servicios a empresas extranjeras pero a veces solamente para provocar que las empresas nacionales espabilen un poco y que aprendan cómo hacer las cosas y que tengan competencia porque a veces cuando es verdad que es necesario crear empleo y crear riqueza entre las personas del propio país en el propio país pero a veces ese protección lo que lleva es precisamente a esto a que a lo mejor damos un contrato a alguien solamente porque figura el nombre de fulanito le quiero echar una mano y le adjudico cuando realmente como dices tú solo tiene dos personas que limpian y no entienden no tienen nada de mantenimiento cambio cuando vean que a lo mejor una empresa extranjera cuál es el mantenimiento que puede ofrecer a lo mejor oye otras empresas nacionales van aprendiendo realmente lo que consiste hacer porque cuando no tienes competencia y cuando te dicen no es que simplemente porque eres el cuarto guillenano te lo vamos a dar y vale pues ya puedo hacer una chapuza como esta y no a veces hay que aprender a veces hay que meterle a a la gente un poco de competencia para que yo creo que es una gran oportunidad que el gobierno incluso me atrevo a decir que les da claro los cuartillanos que tienen empresa no les arjudica obras y eso hay que aprovecharlo demostrar la capacidad de competencia para que sigan confiando en ti y no solamente aquí porque puedes tener tu servicio incluso en el exterior entonces si el primer trabajo que te dan no eres capaz ni siquiera de hacerlo simplemente lleva tu empresa es mucho lo llevan incluso dentro de su propio vehículo no tiene ni sede entonces qué confianza vas a generar al proveedor de digo al contratante de esta obra eso es muy americano mientras tengas un teléfono y un coche ya tienes oficina es una situación bastante lamentable ver que se invierte mucho dinero en construir sin embargo existen gente que también las conservan pero no hacen su trabajo a pesar de que se le paga mucho es mucho dinero cada año si hacemos esos campos y sobre todo porque es dinero público esas empresas pero de todas maneras hay cosas que en este caso porque además oye y menos mal que en este caso el gobernador ha hecho y estaban ahí las cámaras y a lo mejor si estuviéramos hablando de esto sin imágenes alguien podría estar pensando que estamos incluso exagerando pero afortunadamente los informativos lo han captado claro es tan 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 deplorable esta sede concreta que estamos viendo que tú dices bueno puede ser que uno no tenga una empresa de mantenimiento adecuada o que no esté haciendo demasiado bien su pero cuando ellos lo ven y ya no hablamos de los que trabajan hablamos de la y hablamos de la empresa que tiene adjudicado esto cuando tú ves esto en qué pues que ni siquiera pasan por ahí habitualmente o sea cuando tú ves esto en qué piensas cómo puedes estar tranquilo sabiendo que eres tú la persona de mantener esto en condiciones mínimamente y tienes incluso la cara de ver esto a lo mejor todos los días y te quedas tan tranquilo y el contrato estudio y te pagan a no ser que te llevan dinero pero cuando tú ves esto cuando tú ves esto qué cara tienes de ir al banco pero por aquí han entendido mal esto que lo suyo es mantenimiento pero mantenimiento limpieza que no que sí y que luego digan las paredes es otra cosa es porque por ejemplo que le manes a veces sucede a veces sucede con la gente encargada de limpiar que le dice te encargas de limpiar y se quedan en que la limpieza solamente es el suelo no pasar el trapo a las ventanas no pasar el trapo a lo que hay porque la limpieza consiste solo el suelo recoger barrer fregar y ya está y no crean que la limpieza supone en sobre todo si hay camas y hay mesas que más o menos tienes que sacar el trapo mucha gente no las ventanas a veces los visillos si hay no es para ellos es cuestión aparte que es lo que yo por lo menos quiero creer que pasa con esas empresas que les han hecho mantenimiento no suponen que es mantenimiento y conservación del edificio entonces claro creen que el mantenimiento es que se mantenga limpio si se ve el suelo y está que la pared estuviese a medio carcomida el tejado por caer no yo solamente mantengo es cuestión de que lo interprete es cuestión de que lea lo que aparece en el contrato todos esos efectos aparecen en las cláusulas que las partes consensuales en el contrato marco pero tú siempre que hay esto cuando hablas el que contrata yo firmo el contrato luego adjudico las obras o las cosas a otro que le doy el trabajo si él no tiene el contrato o no lo lee yo solamente digo mira os encargáis de mantener esto pero yo a su vez vuelvo a asignar a otra persona pero cómo asignas a otra persona asignada de su contratar su contratar otra vez otros para que el trabajo sí entonces en base a la cuestión en sería entonces en base a que se te ha adjudicado aquí el contrato si tú no tienes una empresa de mantenimiento en base a que yo presento una empresa por por tu cara bonita si era bonita por mi cara bonita y presentó que tengo una empresa a lo mejor ahí está el error y que apuera que muchas veces no se puede no puede ser demostrable o en algún momento pongo un nombre que de forma pues limpiezas x y que la limpieza así que se exista y que claro dirán existe y si se me ha publicado el contrato pero resulta que en este momento yo no tengo una empresa o la empresa está cerrada que hago lo subdelego a otra persona a cambio y bueno el fallo está en la persona que te adjudica aquí el contrato si no seguir a rajatabla los procedimientos claro se supone que tú tienes que adjudicar el contrato a alguien que pueda prestar los servicios para los que tú contratas pero si esta persona que a la que estás no puede demostrar de que puede prestar estos servicios porque le adjudicas el contrato pero yo podré demostrar que en algún momento ellas están prestando los servicios que vas a encontrar el sitio limpio pero para que de aquí así lo puedes demostrar después después de haber firmado un contrato pero la cuestión está en cuestión como se te habilita para firmar ese contrato porque yo presento una empresa pero que empresa el mantenimiento y para que es de solo limpieza claro pero es que la limpieza no es mantenimiento porque es que limpiar tú puedes contratar a una a una señora que pasa por la calle y decir oye mira claro una señora o dos o tres dependiendo de lo grande que sea el edificio pues te voy a echar una mano no tienes trabajo te hago un contrato para limpieza y tal otro pero es que el mantenimiento es otra cosa y yo creo que lo que ocurre como dice como bien dices lo que ocurre demasiadas ocasiones es que la gente entiende que una empresa de mantenimiento es una empresa de limpieza que si mira si pudiese si se pudiera tener de hacer una encuesta de los lugares donde hay empresas de mantenimiento y muchos cuando llegas en contra te dirán yo no solamente me dedico a limpiar es limpiar el mantenimiento es limpiar y ya ya sabes y por lo menos cambiar las bombillas también no sé si podrían poner alguna bombilla cambiar la bombilla pero que su mantenimiento y hasta vas a encontrar en lugares donde digamos el exterior del edificio a veces ni lo mantienen solo mantienen lo de dentro es cortar el césped que césped esté en su lugar bien que esté todo limpio a veces no bueno bueno pero eso también ya depende de las deberíamos encontrar lo que es el contrato de mantenimiento entonces también se puede hacer con otra forma el diseccionó los servicios de la manera que para servicio para ser prestado por una empresa diferente también el limpieza por limpieza de pintura pues de pintura así el cambio de bombillas pues de cambio de bombillas electricidad dispararía los presupuestos y imagínate que se pagas por el mantenimiento integral 10 millones por individuos entre esto ya está no pero ahora de forma proporcional en fundar al mojar y grado claro pero a lo mejor hay empresas que no les compensa que tú les contrate solamente la pintura sin por no pero me refiero a la manera en la que la gente entiende por el concepto de mantenimiento entonces quizás la reformulación debería partir del contratante no para que el contratista sepa que realmente me voy a dedicar únicamente a hacer esto es pintar o pues pintar y nada más se es limpieza por limpieza por con hablamos de mantenimiento incluir todo esto pero que ahí está el error que a veces cuando se pone mantenimiento y si no se va poniendo mantiene la cláusula se pone todo esto las cláusulas o cambio de bombillas cambien todo se refleja todo muchas empresas o muchos contratantes incluyen lo que es el pintado del mismo el mismo edificio al bañil ahora las grandes reparaciones que son absolutamente desproporcion que no cubren el presupuesto el contratante mismo ya sabe qué puede hacer sobre esto que es lo que va a hacer lo que ocurre cuando ahora no ha habido el mantenimiento adecuado ya tenemos que pasar a las grandes reparaciones lamentablemente pero ahí están nosotros no nos lo hemos inventado bueno vamos a ver si es esa es una cuestión de los que tienen los contratos de mantenimiento digo algo a lo mejor es que les deben dinero no lo sé sinceramente también puede ser que no les han pagado lo que correspondía durante los meses necesarios entonces claro ellos ahora que hagan solamente servicios mínimos limpiar y está que ellos no pueden a más porque les deben también puede pasar si les deben dinero no pueden hacer lo que es el mantenimiento integral entonces se quedan con esperar con el mantenimiento de la limpieza hemos visto las imágenes que algunas personas parece que estaban despegar del suelo eso sí que no es mantenimiento entonces que la mala calidad de los materiales utilizados para la construcción eso no incluye el mantenimiento bueno pero eso hay que ver eso hay que verlo hay que ver los mantienen porque si es por cara para los a que se despegar yo puedo volver a claro la porque es parte de la conservación del inmueble antes es que por ocurrir como un 7 uso o 10 balrosas que se despegan por algo no lo habéis de golpe siguiente entonces eso como lo puede mantenimiento él dice que no se hace responsable sí porque muchas veces muchas veces se levanta una sola baldosa y hace falta remover o sea levantar todo el suelo para poder para volver a hacerlo entonces pero las manchas de las manchas de humedad y otra cosa son cuestión de fontanería de pintura y eso habrá hay que ver quién lo quién lo tiene que hacer el mantenimiento el mantenimiento de la limpieza quien tiene que hacer el mantenimiento limpieza bueno pues ahí ha quedado haya quedado esto y a ver cómo se cómo se soluciona porque además este tema del mantenimiento es algo que llevamos hablando se lleva de hecho se creó se ha llegado a creer incluso una una comisión permanente que presidía incluso pasó por toda la región continental aquí también se llama lago que presidía el ante viceministro no sólo con lo que muchas empresas parece que perdieron contrato de mantenimiento se sacó se llegó a la conclusión de que muchas cobran dinero sin embargo no hacen ningún servicio o el contrato que firmó ya en la misma situación bueno vamos a pasar a un par de titulares que hemos seleccionado de la página web institucional guineaecuatorialpres.com vamos a verlas reunión de coordinación de la junta directiva del ministerio de información la junta directiva del ministerio de información prensa y radio se ha reunido en la jornada del jueves 21 de junio para analizar los cuatro puntos que conformaban el orden del día del encuentro la reunión coordinada por el titular del departamento eugenio jovia ha tenido lugar en la sala de reuniones del centro directivo de malabo 2 bueno para aclarar un poquito más porque él la entradilla no aclara mucho bueno se trataba básicamente de hablar sobre la cobertura mediática que se va a dar a acontecimientos importantes próximos que va a haber en el país como es la mesa de diálogo nacional entre gobiernos los partidos políticos el octavo fórum del movimiento amigos de obián mao y el trigésimo noveno aniversario del golpe de libertad imagino que también incluía el 12 de octubre bueno pues era para hablar más o menos de cuál era la cobertura de coordinar la cobertura mediática que se va a dar a estos a estos eventos y el siguiente titular dice comienzan las pruebas de selectividad en todo el ámbito nacional del 21 al 22 de junio se realizan las pruebas de selectividad en todo el ámbito nacional los estudiantes seleccionados para estos exámenes lucharán para conseguir los resultados positivos que les darán el acceso a la universidad estos son los titulares de gine ecuatorial press puntocom y ya saben pueden encontrar más información relativa a estos titulares y a otros hay que decir una curiosidad sobre la selectividad ayer salió en uno de los responsables coordinadores en malabo hablaba de que por lo visto había circulado por las redes sociales por internet unos exámenes de selectividad manipulando porque él asegura que son los exámenes 2013 pero en internet en internet se han circulado como si fueran de este año y se ofrecían a cambio de dinero para imagino que estudiantes que quisieran conocer las preguntas antes de tiempo y cada salió aclarando que son de 2013 entonces que quien haya pagado por ellos lamentablemente ha perdido ha perdido el dinero vamos con nuestro vamos con nuestro tema de la semana la de guinea ecuatorial patrocina este espacio bueno pues hemos querido aprovechar este último día hablando de la familia como célula base de la sociedad para centrarnos en algo que con lo que coincide la fecha de mañana que es el día internacional de las viudas y queremos que tiene mucho que ver obviamente con la con la familia yo quiero preguntar los por qué creéis que existe un día internacional de las viudas y no de los viudos pero porque hay más viudas porque hay más viudas y porque en las sociedades las que a veces tienen condiciones digamos a veces inferiores o de mal gusto son las viudas entonces que puestos a comparar los viudos para que no sufren tanto como lo que sufren las viudas lo que quieren tener y ya viniendo a nuestra sociedad que si se ha hecho un día internacional más todavía y tu marco no sé si es una manera también de incluir dentro de lo que son la reivindicación la derecha de la mujer no voy a reconocer un día más porque se entiende que evidentemente que existen más viudas que virus no no sé cuál fue el motivo por el que se configuró ese día como un día de las viudas pero sí que es cierto que a juzgar por lo que nosotros vemos por las imágenes incluso nuestro propio entorno no hay más víboras que virus así que es una verdad pues no es tanto por no es tanto pues es verdad que hay más viudas que hubo porque los hombres viven menos que las mujeres pero sí que es verdad que no es tanto por una cuestión cuantitativa sino cualitativa es un poco como lo que a lo que ha mencionado antonia que en las mismas condiciones quiere decir quedarse sin el cónyuge que el cónyuge muera las condiciones normalmente de las viudas como de las mujeres en general en el mundo son bastante más precarias porque tú ten en cuenta que todavía existe un gran porcentaje de mujeres en el mundo que por tradición o por lo que sea todavía dependen económicamente de sus maridos entonces cuando estos desaparecen obviamente se quedan en unas condiciones peores y luego también hablan de que en muchos lugares del mundo por una cuestión tradicional las mujeres tienen difícil acceso a la herencia incluso a la heredar de su propio marido sabemos que en muchas ocasiones en algunas culturas cuando la mujer muere no es ella la que hereda ni siquiera son los hijos sino que es la familia del marido la que dispone qué es lo que se va a hacer con esa herencia cuando en otros lugares automáticamente al faltar el marido todo pasa a la viuda entonces en algunos en algunos lugares obviamente las mujeres tienen esta desventaja y también se habla la onu también hace hincapié en las situaciones por ejemplo de conflicto como el hecho muchas veces de haber perdido porque muchas veces en situaciones de conflicto a las vidas se les junta el haber visto primero morir o sufrir a su marido y luego quedarse solas muchas veces con los hijos y luego en la práctica si tú te fijas pero estoy en cualquier ya ni siquiera en situaciones de conflicto ni cuestiones tradicionales en general nuevamente las viudas quedan a cargo de sus hijos los vídeos muchas veces no nos hizo muchas veces el asa porque siempre se entiende que un hombre que se queda viudo digamos que delegue la crianza o la educación de sus hijos a otro tipo de familiares como abuelos y tal porque se entiende que tiene que trabajar pero incluso una mujer una mujer viuda aunque también tenga que trabajar la gente no entiende tanto que no pueda encargarse de sus hijos entonces las mujeres nuevamente se quedan más con toda la carga de los hijos y los hombres de alguna manera si la sociedad comprende mejor que el pobrecito mío como se va a quedar solo y con tres niños alguien tendrá que ayudarle si a ella no se le pide no sé no se le espera que se le ayude tanto marcos no estás de acuerdo y es más fácil al vídeo no si no es una cuestión a veces lo que digo no sé si es cierto o no es cierto pero aquí vamos a ver las cosas que las cosas que decimos aquí no son ni ciertas ni no es la opinión de cada uno nosotros te la rebatimos o no te la rebatimos pero es tu opinión las opiniones a veces no son ciertas o no la gente yo creo que lo relaciona por el tema de que ya hemos hablado antes en la cuestión de la naturalidad dice que las los hijos están más más a la mujer que el hombre y eso hace que cuando uno de ambos fallece evidentemente le cuesta más sobre todo en el caso del hombre hacerse cargo directamente de los hijos sobre todo si son pequeños todavía te voy a te voy a interrumpir un poquito lo que acaba de decir una observación tú dices que los hijos están más apegados a la mujer que al hombre a la madre que al padre pues tú imagínate ese apego que tiene si encima pierden a esa madre obviamente automáticamente lo único que les queda es el padre con lo cual la consecuencia directa y lógica debería ser que ese apego ese apego lo tuvieran con el padre y no que el padre se comprendiera que mira sabes que mamá cuídame a los niños que yo tengo que vivir mi vida muchas veces si es así lo que pasa pero quizás no sea la mejor solución no la mejor solución sería que evidentemente que te vas a resolver caerá sobre el padre que en ese momento es el que ha creado en vida pero claro quizás por la condición de ser no sé si decir ser hombre va a lesionar vuestro estrés en ese momento pero simplemente es bastante complicado que él haga incluso el rol de la mujer no persigue la mujer tampoco hará el rol del hombre evidentemente pero quizás cuando falte uno de los dos ese cariño diario de tenerle ahí siempre entonces se notará más cuando falta la madre que cuando falta realmente creo que por sí quizás por eso la sociedad puede entenderlo yo no lo comparto no lo comparto sinceramente pero simplemente alguna decisión para intentar entrar en la mente de la sociedad que entiende eso que yo simplemente como ser humano no lo contar y fíjate que la onu recoge algo que nosotros hemos hablado aquí alguna vez que es esas esos rituales tradicionales a veces que vienen como a grabar un poco el dolor que ya tiene la mujer por haber perdido a su marido sí y hablan pues eso de cosas hablan en la que yo no lo sabía en el texto de la onu que pone un ejemplo aparte de derraparse la cabeza que debe ser no solamente nuestro sino que es que ocurre más lugares habla de que algunas vidas se les obliga a beber el agua con el que se ha lavado el cadáver de sus maridos en algunos en algunas culturas también aquí beben agua se les baña el agua del muerto pues el baño el agua del muerto y otra cosa es también ir a como se dice no sé cómo me lo explicaron en el muerto aquí y la mujer tiene que ir como si fuese empareja algo así no sé si marcos hombre yo sé que por ejemplo antes antes de la india que ya no se practica antiguamente la india en algunas en algunas bueno puras en algunas hernias en la india a la viuda estaba obligada a ser enterada con su marido se la enterraba viva con su marido sí en los casos en que se entierran en otros que tienen la costumbre de incinerar los pues se les incineraba juntos y afortunadamente creo que ya no sea lo que en alguna vez me explicaron que también se hacía es obligar a la viuda a pesar de que esté muerto pues dejarles en el cuarto con con el muerto y pasar la noche juntos no para ver si le tenía miedo no sé pero y qué más da si le tiene miedo a quién le importa no lo sé pero que es una cuestión fuerte que está ahí muerto y te obligan a ti pasar la noche con él tú sola aparte que se asumo que no creo que ninguna vida el cadáver de su marido pero no sé por qué había mira la fecha esta fecha se institucionalizó la institución de la onu en 1997 y fue a iniciativa de la sociedad civil concretamente de una fundación de un indio la fundación lumba cuyo presidente es la lumba un hombre de origen hindú que cuenta sus testimonios al criarse como un hijo de viuda dice me crie como hijo de una viuda y experimente de primera mano el sufrimiento que debió soportar a mi madre cuando murió mi padre mi abuela le ordenó quitarse todas las joyas incluido el bindi y no sé qué es el bindi exactamente y no volver a usar ropa de colores nunca más yo era demasiado joven para comprender estas imposiciones en aquel momento pero el día de mi boda el sacerdote hindú que presidía la ceremonia le pidió a mi madre que se alejara del altar de la celebración porque su viudez podría traerle mala suerte a la pareja de recién nacidos ya que imagínate que tu madre no puede estar en tu boda solamente porque es encima encima de que es viuda no puede ver casarse a su hijo dice este hecho dejó una profunda huella en mí cómo era posible pensar que una madre que me había dado a luz me había educado y siempre me deseaba buena suerte podría traerle mala suerte ese fue el motivo que me llevó a fundar una institución de beneficencia para la viuda las viudas la fundación lumba pues es interesante porque debería haber asociaciones por ejemplo de viudas porque entre ellos más o menos sería como apoyo como protegerse entre ellas y animarse porque muchas caen en profundas depresiones después de haber perdido al marido y no estaría mal que que haya asociaciones parecidas u organismos que protejan a esas viudas pero en fin mañana es el día de las viudas a todas las vidas mañana 23 de ese día de las vidas y insistimos no es un día como para hacer una fiesta simplemente para poder reflexionar sobre los problemas que tienen porque entre otras cosas sin seguir las individuas universamente están invisibilizadas para algunos programas de desarrollo de políticas de desarrollo muchas veces no se les tiene no se les tiene en cuenta y es un sector muy importante porque entre otras cosas están educando y educando ciudadanos y lo hacen en condiciones en la mayor parte de las veces más desfavorables y más desventajosas que otras personas esto es lo que nos ha dado el día de hoy lo que nos ha dado la semana nos vemos el lunes llega el fin de semana y como siempre les digo ya saben hagan algo no hagan nada háganlo todo pero disfruten del fin de semana nos vemos aquí el lunes a las 8 buenos días y gracias